Hola amigos de la tienda de Juanca, hoy les voy a enseñar cómo clonar su escritorio con un portátil MSI marca GL62M tipo Gamer, entonces aquí vamos a ver que estos traen una función de matriz y como ya vimos en un vídeo anterior le conectamos por el hmi un monitor y con un adaptador de mini display por hmi le conectamos el otro el otro monitor entonces lo que vamos a hacer nosotros es ir a un icono que tiene aquí de configuración de gráficos intel vamos a darle clic ahí enseguida se nos va a abrir una pantalla entonces lo que lo que vamos a configurar nosotros son las pantallas le vamos a dar clic aquí nos aparece algo que dice seleccionar pantalla resolución mantener relación de aspecto entonces vamos a darle aquí algo que dice varias pantallas entonces en este momento está sólo la pantalla del monitor si queremos que trabaje como un splitter vamos a dar pantallas clónicas aquí nos aparece un televisor sony que ya lo está detectando y en el otro lado nos aparece otro tipo de televisor que es marca Samsung vamos a darle detectar y aquí démosle aplicar enseguida lo que lo que va a hacer el computador es clonarnos la imagen que tenemos acá en las otras pantallas esto va a trabajar como una especie de splitter como ya lo vimos en otros en otros vídeos aquí nos dice que si desea conservar la configuración bueno le dijimos que no y aquí hay otra opción que dice escritorio ampliado que es cuando nosotros vamos a manejar varias aplicaciones en en diferentes monitores entonces la pantalla integrada es la del computador la pantalla 2 es la sony y la 3 es la Samsung entonces vamos a darle aplicar y aquí lo que sucede es que vamos a darle aquí guardar configuración entonces lo que sucede es que si yo cojo y muevo esta parte del explorador de windows hacia el lado derecho me va a aparecer en el monitor de de arriba y si la sigo moviendo todavía más hacia el lado derecho me va a aparecer en el tercer monitor entonces ahí puedo trabajar diferentes cosas en cada pantalla entonces yo puedo estar trabajando en la pantalla principal puedo ver el periódico en la número 2 puedo estar trabajando excel si deseo en la 4 puedo estar trabajando otra cosa otra aplicación entonces el ideal de esto es trabajar una cosa en cada pantalla y aquí también tenemos otra opción que se llama collage que la vamos a activar que es cuando tenemos el monitor 1 y el monitor 2 podemos usar una imagen en esos monitores entonces vamos a darle aplicar y enseguida se va a desactivar la del portátil y va a quedar trabajando estas dos pantallas al lado izquierdo quedó la 1 y al lado derecho quedó la 2 que es la que estamos actuando acá entonces nosotros podemos cambiar esta configuración también verticalmente si queremos ver la imagen en el monitor verticalmente colocamos el monitor arriba 1 y el monitor abajo 2 y le damos aplicar entonces esto lo que nos va a hacer es para cuando tengamos monitores del mismo tamaño empezar a empezar a trabajar las cosas y vemos este quedó abajo y este quedó arriba entonces si yo bajo un poco esta esta imagen me la traslada al monitor de abajo esto es para cuando vayamos a hacer presentaciones especiales de vídeo mientras tanto pues lo podemos dejar en pantallas clonadas espero esta explicación les sea de bastante utilidad a ustedes que quieran hacer algún tipo de cambio de imágenes con vídeo y más adelante pues vamos a ir viendo otros vídeos más avanzados para que ustedes puedan configurar sus portátiles con más pantallas no olviden suscribirse a nuestro canal y darle la campanilla de seguimiento saludos la tienda Juanca no 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 Gracias por ver el video.